Fue el principal promotor para que se instale aquí en Nuevo León esta planta automotriz donde van a producir carros eléctricos. Entonces, ya se logró. Ya no le quería yo ni siquiera contestar el teléfono. Porque estaba... Como ves Mariana, la verdad que sí es perseverante este hombre, ¿verdad? Y se logró porque también el dueño de Tesla, Elon Musk, se portó muy bien. Yo hablé dos veces con él de...